Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal En el día de hoy os traigo un super mega super mega super mega haul de Primark Hemos comprado para niña, para Alberto y para mí Así que os enseño, está todo rebujado así que si vayan saliendo os voy enseñando Esto es por aquí Esta es su ladera con gorro Para esto Una S Y esta ha salido 11 euros Esta se la he comprado a mi hermano Una sudadea verde de cremallera Que esta no sé cuánto fue, parece que 10 Entre la etiqueta de la sudadea verde de cremallera 11 Este es chanta Negro por Alberto Es la talla S y ha valido 16 euros Después hemos cogido los puestas de su ladera Que esta es la XS Es que está chulito, mira por acá Esta es la XS para Alberto Esta ha valido 14 euros Y aquí está la XS Y aquí está la XS La XS O la M Es la XS Es la XS Sí, la XS Espera que se me ha caído Este juego de pinzas Digo, para cuando le haga las dos coletitas Ahí el verde promedio se la roja Cuando le haga la coletita, lo que sea Pues le pongo esta para los pelos de aquí Porque siempre va la pobre con los pelos aquí Para el cole Está muy guay Esto 1,50 euros Después le cogí también este juego Que trae 4 coleteros Este de las flores Este de una bolita Y este Y trae 4 pinzas Este 3 euros Pero bueno, está muy bonito Después yo partiendo para el spa He cogido esta manta de la mini Que esta ha sido 12 euros Qué calentito Qué ganas tengo de que llegue el invierno Entonces también Dejarme aquí uno Yo también Y le he cogido esto Vale Porque para su cumpleaños Le regalé una funda de esta Y se la puse en el Se la ponía en el suelo Y jugaba mucho con ella Lo que pasa es que la estropeó No sé por qué la estropeó Y esta yo creo que es más pequeñita Y trae para hacer forma Y por 7 euros Y por 7 euros Directo se lo voy a coger Así que Esto Mañana se lo abriré Después ya para el cole Porque ya le he cogido la ropa Le he cogido esta sudadera Que le estoy cogiendo la talla 3, 4 Ah bueno, está en los 3 Pero porque es grandecita Y esta ha sido 6 euros Y aquí hay esta pinza Para lo mismo Para recoger los pelitos Y eso Es muy bonito Las 4, 3 euros Tienen que ser como brillos Que no sé si Ahí Se ve Bueno Esta bolsa Vamos con otra Seguimos Con esta bolsa A ver Esta camiseta Que me ha gustado mucho Para mí Mira qué manita Es así con delante Y en la manga Igual con delante Llevo en un pantalocito Unas mallitas así Preciosas A ver Os digo Es la talla L Y esta ha costado 10 euros Me parece 10 Este está Andapa Alberto La S Y este ha valido 14 Esta camiseta Para Alberto También Qué chula Yo me la iba a comprar Para mí Lo que pasa es que Bueno Es una XS Y yo le dije Creo que está Chulísimo Si hubiera sido La raya en roja Me la compro A mí me la tiro A la niña le he cogido Este conjunto De 3 mallas Que viene Esta por aquí Esta por aquí Aquí viene Por pensaba Que venían 3 No sé por qué Por las 2 mallas A 10 euros La talla 3-4 Después le cogí Ya chanditas Para el cole Así De la 2-3 Y han valido 4 euros Porque es que Para el colegio Que le veo Así Este igual que el otro Porque le he cogido Uno de cada color A 4 euros Y con los puños Iguales Este otro igual Solito Este rosita Y este celestito Y este celestito Y este celestito Así que bonito Así que bonito 8 euros Y la talla 3-4 Esta camiseta de verano Que ha empezado al cole A 1,80 Y la talla 24-26 2,80 Estoy guapa Ahora que empieza Los primeros días A la fe calor Después he cogido Esta manga larga en las 3-4 y ha costado 3 euros la camiseta esta de verano también para empezar sigo los detalles de estos dos volantes esta de las 2-3 y 2-50 este es el conjunto de de la sudadera que bonito este ha valido también 8 y de las 2-3 los pantalones después le coge también esta camiseta manga larga de las 3-4 3 euros esta sudadera de cremallera 3-4-7 euros pues para los primeros días le ponen la camiseta manga corta y le mete esta sudadera y va con sus matizas después le hemos cogido estos zapatos de vercro porque me competieron al colegio de vercro en la talla 24 y han valido 12 euros estos son bonitos digo un día que vaya así me voy un poco más arregla el momento para los chanditas y eso le he cogido estos de vercro también también el número 24 y estos han costado 9 y yo lo veo como porque total a los 2-3 meses yo he tenido que comprar este conjunto de los mallas negras básicas de la talla 3-4 y 5 euros este conjunto de malla azul marina y gris 3-4 y 5 euros esta sudadera que 6 euros de la 2-3 selectita este que tengo con el chandai está bien porque es el mismo tono parece en la cámara que no pero es el mismo tono y esta rosita también de a 2-3 y a 6 euros calcetines 7 pares a 4 euros y en esta bolsa hemos acabado lo de recogito y después la otra bueno vamos a por la última bolsa este es el 6 para mí tiene el pello es finito pero la B tiene que ser calentita y calentita la talla L y ha costado 14 un chandavento así básico vale 7 euros y la talla L he cogido este en green y este en negro porque esto te pone todo en su madera y ya va a vestir todo el día básico después estas mallas 7 euros también que son de estas calentitas que son de estas calentitas por dentro y estas que son más finitas a 3,50 que diferenciamos de 8 euros también la talla L vale de todo este cinturón a 5 euros esta es mi madera de la mini la L y valilla 13 por la capucha y después me he cogido este chalequito así que es cortito con unas mallitas un vaquero también la talla L y ha costado 12 después me he cogido esta su madera de este la XL porque no había L pero digo bueno me queda más anchita y 13 también he cogido 7 pales de calcetines a 2,50 euros esta botella que siempre me ha gustado pero va a pasar que nunca me voy a dar por cogerla aquí te la llevas en el bolsito que lleva tu amor 3 euros y braganos que la me la van a poner en el clip así que esta es la compra de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dale me gusta y comparte si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo así que nada comparte con todos tus contactos para que nos vea más gente y hasta el próximo vídeo un vídeo y hasta el próximo vídeo